Lo que menciona la oposición en sus teorías conspirativas, el pueblo salvadoreño, analizar la situación, se da cuenta que entonces sería en contrario. Imagínense que la misma oposición dice, nosotros no fuimos, si hubo un atentado, nosotros no fuimos, si hubo tal cosa, nosotros no fuimos. Y mi abuela decía, dime de qué te jactas y te diré de qué es lo que parece, ¿verdad? Así es, es decir, se están desde antemano, dicen que no son los culpables, lo que determina entonces, nadie les ha preguntado si son o no son, y están saliendo al paso y decir, nosotros no somos. Ya se los voy a mostrar por acá, eso se los voy a mostrar también, mis amigos, para que vean que ya andan diciendo ahí que no son ellos. Yo no fui, yo pasando iba, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta, la lógica es de que si el mismo presidente está pidiendo todo esto, es porque, o sea, por parte de él no tiene nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, mis amigos, en las teorías de conspiración que ellos están mencionando. Así es que les vamos a mostrar por acá, esa parte donde ellos empiezan a decir que ellos no fueron, pero lo hacen de una manera incluso burlesca, que al pueblo salvadoreño le debe de causar, bueno, díganme ustedes cuando escuchen esto, ¿qué le causa escuchar esas palabras de esos opositores? Donde ellos dicen, yo no fui, nosotros no tenemos nada que ver, si pasó esto, nosotros no sabemos. O sea, nadie les preguntó si eran culpables y ya están diciéndolo. Mi abuela decía, dime de qué te jactas y te diré de qué es lo que padece, ¿verdad? ¿Qué es lo que careces, verdad? Bueno, vamos a ver por acá, miren esto, miren esas declaraciones. Entonces no me van a decir que ese es héroe nacional, porque entonces es casi el Monterrosa, pues, de nuestra época. Oigan, en primer lugar, ya faltando al respeto, ¿verdad? Si le pusieron atención ustedes a qué está refiriéndose, si le pusieron atención, mis amigos, ¿verdad? Si le pusieron atención a lo que está refiriéndose, ¿verdad? Entonces no me van a decir que ese es héroe nacional, porque entonces es casi el Monterrosa, pues, de nuestra época. Somos santos nosotros, entonces... Muchísimas gracias por comparación de eso, somos santos, entonces no es así. ¿Cuántas personas inocentes estarán presas por culpa de esa cúpula que murió? No lo sabemos, pero bastantes. Que nosotros no asesinamos a Alejandro Meizo. Nosotros no hemos sido. Nosotros no, si el helicóptero fue un atentado, no lo hicimos nosotros. Si nosotros no estamos en el gobierno, señores. Si no ha iniciado la ira y el odio en redes sociales, no hemos sido nosotros. No, no, no. ¿Verdad? No, 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 no. Bueno, ahí escucharon, ¿verdad? Ya entendieron a qué se estaban refiriendo estas personas, ¿verdad? Sí, ustedes entendieron esa situación. Imagínense, ¿quién les preguntó? ¿Quién viene y les dice, mira, o los acusó de algo a alguien? ¿Verdad que no, mis amigos? Pero ellos ya saltan, salen al paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo indica que es lo contrario. Que acusan al inocente cuando los que acusan van a terminar siendo los que tienen que ver en algo, ¿verdad? Ante esa situación. Y por eso vemos como el presidente en la época le dice, esto no fue un accidente. Aquí hay algo, dice el presidente. Y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo van a creer que él solito se va a querer? O sea, son ilógicos esos opositores, ¿verdad? Diciendo que él tiene que ver cuando él es el que está pidiendo la investigación. Él es el que está demostrando que es el primero en la fila que quiere saber qué es lo que pasó y que no quiere que quede en la impunidad eso. Pero ¿quién entiende a la oposición, verdad? Bueno, así es que así están ellos, mis amigos, en este momento. Les invito a poder dejar su like en este preciso instante. Imagínense que tenemos 1.600 conectados, solo 500, bueno, 460 likes, mis amigos. Es decir, fácilmente podemos llegar a los 1.200 si ustedes así lo quieren para poder impulsar la información. Bueno, porque sé que está de alguna manera, verdad, interesante. Bueno, algunos lo van a considerar así, otros no. Porque, como ya dijimos, cada cabeza es un mundo. Unos van a decir que está bien la información y otros van a decir que no lo está. Continuando entonces por acá, mis amigos. Ya les mostré ahí la parte en la cual ellos solitos se están tirando, bueno, ya como que están matando su chucha a tiempo, ¿verdad? Si es que pasó esto, yo no fui. Si es que pasó esto, nosotros no fuimos. Es que no estamos en el gobierno. Si es que no necesitan estar ahí para poder hacer algo, ¿verdad? Si siempre han querido acabar, la oposición siempre ha querido acabar con lo que es el plan control territorial. Siempre han querido que se elimine el régimen de excepción. Siempre han querido que estas personas que han estado trabajando para darle paz, seguridad, tranquilidad al pueblo salvadoreño, fueran retiradas de sus puestos. O estoy mintiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos a mostrar algo más, mis amigos, en torno a toda esta información. Vamos a mostrar también acá cómo se menciona, ya vimos que no hay que especular, ¿verdad? Ahora vamos a ver acá qué cualidades tendría, porque ya escuchamos en esta ocasión, ya escuchamos a Bessy, que es lo que ella menciona. Ahora vámonos por este lado. Vamos a escuchar también él, que dice acá, dice, El Académico Oches también compartió sus consideraciones sobre el perfil de quien ocupe el cargo como director de la Policía Nacional Civil. Un perfil profesional, un policía de carrera que tenga la absoluta confianza del presidente de la República. Hasta el momento, por eso les mencionamos, o sea, si analizamos, el ministro, por supuesto, súper atinado, ¿verdad? Pero sabrá el presidente si eso es, si esa es la opción correcta, ¿verdad? Vamos a escuchar acá qué es lo que menciona. ¿Cuál sería el perfil de la persona que podría ocupar, en el caso del puesto de director? ¿Cómo tendría que decir esta persona? Para mí, creo yo que dentro de la institución policial, tiene que haber elementos que puedan asumir esta responsabilidad. Yo lo he dicho, lo repito, cada persona es irrepetible, es insustituible, pero es insustituible para sus seres queridos. Sin embargo, en una institución como una corporación policial, pues tiene que haber relevos por la sencilla razón de que los planes de seguridad continúan, de que la guerra contra las pandillas continúa, que la política de seguridad ciudadana no se puede detener y para mí tiene que ser un perfil profesional, un policía de carrera, que por supuesto tenga la absoluta confianza del presidente de la república y del resto del gabinete de seguridad. Yo creo que por ahí tiene que ir y no creo que vaya a ser una elección apresurada, porque tiene que ser muy meditada, sobre todo también porque no es solo un puesto, sino que prácticamente se ha sufrido la pérdida del número uno y prácticamente el número dos. Ahí tienen, ¿verdad? Lógico, ¿verdad, mis amigos? O sea, como lo vemos nosotros, o sea, no es solo la sustitución de un puesto X. No, 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 no. Es de la cabeza de la corporación policial que le va a dar la continuidad al trabajo que ha realizado bajo el mandato ahí del director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas. Es decir, mis amigos, unos zapatos los cuales o un espacio el cual va a tener que llenar la persona que hay ahí, bastante grande, ¿verdad? Bastante grande, mis amigos. Por eso incluso lo mencionan, ¿verdad? Analistas dicen, claro, el presidente va a tomar la decisión y le pedimos a Dios que le dé la sabiduría y la inteligencia para tomar la decisión correcta, ¿verdad? La mejor, la persona idónea para el puesto. Pero que eso va a ser de la noche a la mañana, tampoco. Porque vamos a empezar a ver, ya vamos a empezar a ver que la oposición, la manera como ellos siempre están buscando de una o de otra querer dañar, ¿verdad? La imagen del presidente. Van a querer estar diciendo ahí, no, pues, o sea, no se apura, ya tendría que elegir a alguien, ¿verdad? A apresurarlo, ¿verdad? Quererle decir al pueblo, mira, no se apura, es por algo, ya, y meten sus teorías, ¿verdad? Y meten sus teorías conspirativas y que esto y lo otro. Cuando a todas luces lo que sucede es que no se puede tomar una decisión a la ligera porque no es cualquier puesto el que le van a dar. Y está en juego la seguridad del pueblo salvadoreño. Está en juego lo que ya se ganó, lo que ya se logró, ¿sí o no? O sea, es una parte, es un eslabón importante, ¿verdad? El puesto de director. Doctor, ahí está, es un puesto clave, ¿verdad? Por eso dice el presidente, o sea, él jamás pensó que no lo iba a tener y si hubiera tenido que decidir, obligado, ¿verdad? Iba a ser a quien él llamaba el carabinero, ¿verdad? Pero también estaba ahí. Y por eso es que se dice, no, pues, ¿cómo es posible que él solito se iba a querer dañar? En ningún momento, ¿verdad? Y por eso él mismo también, incluso él mismo inicia y solicita ayuda internacional para una investigación. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que él solito se quiere dañar? ¿Verdad que no? O sea, acá, si hay mano peluda, es de otro lado. Menos del lado del presidente de la República, Nayib Bukele. Pero como decimos, ¿verdad? Cada cabeza es su mundo. Esa manera es la que yo pienso. Ustedes pueden pensar diferente. Pero todos, lo más importante es ver el entorno, ¿verdad? Y a través de eso que están viendo, decidir qué es lo que piensan, de qué lado se ponen. Bueno, así es que ahí tenemos esas otras declaraciones por parte de esta persona, de este analista, ¿verdad? Y algo bastante importante es que, gracias a Dios, continuamos en nuestro país de Salvador obteniendo días con cero homicidios. Y eso lo vimos, ¿verdad? Vamos a ver, por acá está. Sí, fue otro día más con cero homicidios. Y lo más importante, mis amigos, se viene también algo que ustedes estaban esperando. El día de hoy es 13. ¡Ey! Como se oye, viernes 13. ¡Yuca eso, ah! ¡Qué paloma! Bueno, el día de ayer, jueves 12 de septiembre, fue otro día más con cero homicidios. Y el día de hoy es viernes 13, ¿verdad? Así es que, pero para aquellos que creen quizás en eso, ¿verdad? Que pasa algo, no, hombre, tranquilos. No, 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 no. Es superstición. Algunos creen, otros no. Hay de todo, ¿verdad? En la viña del señor, decía mi abuela, hay de todo. Así es que, ahora vamos a ver también por acá. Si el día de hoy es viernes 13, estamos hablando que el domingo es 15 de septiembre, mis amigos. El día donde se está haciendo la cita para llegar a todos los salvadoreños a, bueno, celebrar la independencia. La verdadera independencia, porque ahora es Dios, unión y verdadera libertad. Así es como ahora se denomina, ¿verdad? Bueno, veamos acá entonces, acá parte de esas invitaciones que se están haciendo. Aquí vemos, dice, vive la celebración de la verdadera independencia este 15 de septiembre desde la Plaza Divino Salvador del Mundo. Asiste con tu familia y amigos este 15 de septiembre y se parte de la verdadera independencia del Salvador, dice, del Salvador, junto a los héroes de la patria. Hoy se va a contar, mis amigos, ahí con lo que es también la banda El Salvador, ¿verdad? La cita es en la Plaza Divino Salvador del Mundo a partir de las 7 de la mañana. Aquí tenemos imágenes que se dio el 15 de septiembre pasado, ¿verdad? Así es que ahí están viendo ustedes. Ya se ha dado una conferencia donde han brindado mayor información de cómo va a estar para aquellos que quieran de alguna manera ya estar listos, ¿verdad? Para este acto cívico, este próximo domingo. Una vez más, les invito, mis amigos, a poder dejar su like y compartir. Así es decir, llegamos a ser los 1,700 conectados, pero solo 669 likes, ¿verdad? O sea, fácilmente, si ustedes quisieran, si ustedes quisieran el poder dejar su like para que más vean la información, fácilmente se llega a los 1,200, ¿verdad? Sin mayor problema. Pero bueno, son ustedes los que deciden, así como estamos viendo también ahí. Fíjense que tenemos 673 likes. Nos van a alcanzar los dislikes, fíjense. Ya tenemos 7 dislikes en este momento. Así es que imagínense cómo van, van a ganar los dislikes. Hombre, qué barbaridad. Es pan con chumpe, ¿cuál me están dando en este momento? Bueno, bendiciones. Sé que muchos ya se quieren ir, así es que los dejo, mis amigos. Pásenlo a lo mejor el resto de este día, viernes. Desde ya, feliz fin de semana para todos. Rápidamente, saluditos para mi amiga Ana Brand. Saludos también para Batallón de Sumal, José Cornejo. Saludos también ahí para José Flores. Saludos también para Luna Rodríguez. Ya dejó su like, dice. Saludos también ahí para, vamos a ver, tenemos a Ramón Pineda. Tenemos a Pedro Monterrosa. Tenemos a Marvin Guston Bell. También a José Carranza a través de Facebook. Saludos, dice por ahí. Aquí desde Florida, dice, vamos a ver. Esa gente de la oposición no habla con el corazón, dice por así. No con el hígado. Y claro, están contentos por lo que ha pasado buscando sacar raja. Sí, claro. Pero ellos incluso, a pesar de esto de sacar raja, ellos todavía quieren más. Ellos están viendo más allá. Ellos están viendo que de alguna manera tambalea. Tambalea la seguridad es lo que están viendo. Eso es lo que ellos quieren celebrar. Que tambalea la seguridad. Que el presidente en este momento, él mismo lo dijo. Yo no sé cómo voy a hacer. No sé, en este momento. El presidente se encontraba sin la respuesta para el pueblo salvadoreño de quién será el próximo director de la PNC. Quién será, o sea, quiénes van a asumir los puestos de estos héroes que hemos perdido, mis amigos. El presidente está con ese dilema en este momento. No es fácil. En ningún momento es fácil estar en los zapatos del presidente de la república. Y hoy, en nuestro país es el valor, menos que nunca. Hoy menos que nunca, mis amigos. Así es que saludos también ahí para Carlos Díaz. Saludos para Diego Chica. Saludos también para, vamos a ver, tenemos a Cheyly Ramos. Saluditos para José Joaquín. Mago Rivas. También para Miriam Isabel. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias a los que ya dejaron su like. Gracias. Hemos subido los 800 likes, mis amigos. Fácilmente. Miren, también siguen subiendo los dislikes. Si ustedes van y ven en su dispositivo, se van a dar cuenta que van aumentando los dislikes, mis amigos. Es decir, nos quieren alcanzar a los, pero demostrémosle, demostrémosle, demostrémosle que somos más los que estamos del lado correcto de la historia, mis amigos. Incluso a través de los likes lo pueden hacer. Ahí, si ustedes se fijan, no les estoy mintiendo. Ya van 11 dislikes, mis amigos. 11 personas a las cuales no les pareció la información que acabamos de dar. Imagínense. Bueno, sé que ustedes, antes de retirarse, van a hacerle, si están en su celular, le van a hacer así rápidamente y van a poder dejar ahí el like, ¿verdad? Así es que, gracias, mis amigos. Delicciones para todos. Pásenle a lo mejor el resto de este día. Desde ya, feliz fin de semana. Y nos vemos en otro segmento informativo. Gracias por su apoyo. Se les agradece. Salud, mi amiga Mayra Enríquez también. Gracias a usted. Gracias a todos, mis amigos. Wilber también dice que el presidente está en peligro que alguien lo entregue. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, el presidente no solo hoy, en todo momento ha estado en peligro el presidente de la República de Nayibkele. Que en esta etapa o en este momento por el cual estamos atravesando, en esta coyuntura, es aún mayor, digamos, el peligro de él. Sí, pero siempre ha estado en peligro el presidente de Nayibkele. Ahora más que nunca, ¿verdad? Así es que también les pido a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, porque aquella persona que quiera hacer daño de alguna manera al presidente de la República de Nayibkele, bueno, no lo pueda hacer, mis amigos. Que sea a la mano de Dios la quien le dice, quieto hay, ¿verdad? Que no suceda nada. Que le dé salud, que le dé sabiduría, que le dé inteligencia al presidente de la República de Nayibkele para poder continuar guiando a nuestro país de Salvador a pesar de todo lo que está sucediendo. Y bueno, porque nosotros también disfrutamos de lo que se vive en este momento en el territorio nacional. Pero los mayormente beneficiados serán nuestros hijos, ya no se diga los nietos, ¿verdad? Así es que, mis amigos, gracias a todos. Esperamos esas oraciones, ¿verdad? Cuando ustedes tengan ese tiempo, esa comunicación con Dios en lo personal, ahí acuérdese y aproveche para poder pedir para que esté bien en todo momento el presidente de la República de Nayibkele y su familia. Y que tenga esa sabiduría y esa inteligencia para poder continuar guiando a nuestro país y tomar las decisiones correctas. Muy bien, hasta la próxima. Bendiciones. Nos vemos. Vámonos, DJ. Salud, pues.